hola espero que esté bien y bueno acá tenemos unos cables de cobre que les he pelado la punta aunque creo que también puede funcionar y acá están dentro d el hidro oxígeno que hemos hecho con con soga cáustica aluminio botella pet en virutas de cobre virutas de zinc y de esta manera tenemos los cables puestos con la puntita adentro las puntitas adentro de este frasco que tiene este hidro oxígeno hidro oxígeno y de esta manera los cables a través de un efecto de de capilar un efecto capilar por los capilares de los cables y por los efectos de la gravedad el hidro oxígeno que tenemos adentro de nuestro frasco va ingresando a través de los cables y va ahí vemos el líquido esto hace menos de una hora los puse sabemos en el fondo de este tachito el líquido como se está cayendo no 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 Pero ya el agüita, ves que el recipiente está húmedo, eso quiere decir que el agüita de adentro del cable, y en este también, mirá, ya está pasando por adentro de ellos, eso quiere decir que ya acá tengo otro. Bueno, a estos todavía les falta un poquito. A estos todavía no salen líquidos porque, bueno, estos son más largos. Pues ahí los tenemos que dejar y, bueno, de esta manera vamos a poder nanocubrir a partir de hidróxidos nuestros cables de cobre sin pelarlos. Y de esta manera los vamos a poder usar para diferentes dispositivos. Bueno, yo ahora voy a sacar este que va a ser para el radiante, este para el magnético. Y me va a quedar este que ahora lo tengo que estirar bien para que empiece a drenar hacia abajo por el efecto de capilar. Los capilares de los cables van absorbiendo los hidróxidos. Así que, bueno, ahora me voy a poner guantes y sacar esto con mucha precaución porque esto puede... Son hidróxidos que tienen soga cáustica y, bueno, puede ser tóxico. Así que hay que empanipularlo con cuidado, te quería mostrar. Y acá podemos ver... Acá podemos ver un cable nano recubierto Con hidróxido con hidroxígeno, nano cobertura podrio, hidróxidos en frío. Y acá por otro lado vemos un cable sin nanorecubrir. Sin nanorecubrir, nano recubierto. Este cable de cobre nano recubierto por método en frío. Sin pelar y sin electricidad. Con el método que vimos de hacerle pasar por hidróxidos es muy fácil. Y luego este cable lo vamos a poder usar para dispositivos de energía. En los que no vamos a necesitar haberlo pelado. En el que vamos a poder utilizar cable. Y bueno, estos cables van a ser más eficientes. Hay otro método de nanorecubrir cables. Que es a través de un cortocircuito. O en los mismos reactores dinámicos. De reactores de plasma. De GANS. En los que hacemos los materiales. Si enchufamos nuestras chapas con estos cables. También se van a nanorecubrir. Con una nanocobertura parecida. Bueno, este otro método es fácil. Y bueno, tardó unas 3 semanas más o menos en nanorecubrirse. Pero bueno, es útil. Y después vamos a ver otros dispositivos. En los que vamos a poder sumergir estos cables en plasma. Y el líquido no se va a escapar por a través de los cables. Como nos pasaba en los otros dispositivos. Así que bueno. Ahí tenemos los dos. Unos sin nanorecubrir. Y el otro nanorecubierto. Espero que te guste mucho este video. Que lo disfrutes y que lo estés haciendo pronto. Esto nos va a servir para los otros dispositivos que vamos a hacer. Así que. Si te sirve. Espero que lo estés utilizando. Que te guste mucho. Que lo disfrutes. Hasta luego. ¡Gracias! ¡Gracias! ¡Gracias!